It's been a long time coming since I've seen your face I've been everywhere and back trying to replace everything that I had Nosotros somos Club Activo 2030 Internacional, un grupo de jóvenes de entre 20 y 39 años de edad que nos dedicamos a hacer actividades en club de la niñad chihuahuense Nuestro objetivo es mejorar nuestra ciudad ayudando a nuestros niños El año pasado tuvimos la intervención dentro de la obra del planeta en la cual lanzamos el reto de que si juntábamos 500 juguetes Nosotros nos dedicamos a limpiar un tramo de algún arroyo dentro de la ciudad Los juguetes fueron repartidos dentro de lo que fue el asentamiento de Alomar a Carlos Arroyo así como en la casa hogar AC Limpiamos un tramo de un kilómetro dentro de lo que fue el río Sacramento Este año nuestro reto es juntar 200 libros para formar dos bibliotecas una dentro de los oasis, una dentro de los oasis, un asentamiento de Talomar indígena a la salida de Cuauhtémoc y la otra sería para la Caria, que es una casa de refugio para niños con problemas de calle Al juntar 200 libros, nuestro reto es reforestar un parque el cual se fue otro ubicado en la colonia Ignacia y Linde No, 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 no ¿Seguro? ¿Le podemos seguir? No, 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 no Sigue, sigue ¿Ah, sigue? Sí Bueno, pues los esperamos este 29 de marzo en la plaza de armas estaremos ubicados en el kiosco estaremos de 5 de la tarde a 8 de la noche Ya en sus libros, ya en sus libros Los esperamos Adiós ¡Gracias! 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 Yo soy un tren internacional, somos muchos poderes jóvenes en el The Benz, ¿sabes así? Ah, pa, 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 pa.